La calle Salguero entre Figueroa Alcorta y La Costanera es un paso que todos hemos usado y que presentaba problemas en días de lluvia. Ahora, el Intendente Municipal General José Embrioni inaugura las obras de repavimentación y saneamiento hidráulico que ofrecerán a automovilistas y peatones un paso seguro. Hay júbilo popular por esta obra que redundará en beneficio para las actividades de la ciudad capital cuyo embellecimiento no se detiene. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.